Pero afortunadamente de golpe veo las dos lanchas aparecer y una emoción tremenda. Con una prenda, con una toalla o con un pantalón, no sé con qué había, con eso empecé a... ¿Te escucharon? Y sí, era el único barco que estaba ahí fondeado, no había posibilidad de que no me dieran. Fue una emoción tremenda, un agradecimiento a la vida que me permitía seguir en la jugada, de alguna manera, al llegar ellos, supuestamente ya estábamos viniendo a casa, donde quiera que fuera la casa, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tengo ninguna duda de eso. El barco estaba mejor que nunca al día que salimos de Mazatlán. Nos invitaron muy amablemente y llegando allá nos hacen entrar en una marina y a la mera hora la gente que nos invita desaparece, los que tenían que pagar. Entrar en una marina cuesta no menos de 70 dólares diarios, como barato. Total, que estuvimos ahí esperando dos, tres días, la gente no aparecía, que ya íbamos, que ya depositábamos, bla, 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 nunca más aparecían. De hecho, un marinero que venía conmigo desembarcó para ir supuestamente a buscar recursos y tampoco volvió. Es más, hasta dejó la ropa mojada de haberla lavado, colgada en el barco, y se fue. Dejó toda su ropa, sus cosas de acá. Ya no volvió. La cosa se empezó a poner cada vez peor. El gerente de la marina insistiendo porque le pagáramos. Y surge la mano de Dios nuevamente, un amigo de Mazatlán, que me dice, Ángel, no te preocupes, te mando el importe para que pagues la marina. Y así fue. De un momento a otro se solucionaron las cosas y la gerente me dijo, hay que salir de aquí cuanto antes. Bueno, salir cómo, ¿no? A remolque. No había otra. La misma lancha de la marina me saca, unos metros, pocos metros para mi gusto. Me saca y afortunadamente en ese momento había brisa como para poder separarme de la costa. Y ya poner rumbo hacia Mazatlán. Durante tres, cuatro días la navegación fue correcta hacia allá. Pero de golpe llegué a como 100 millas de la costa y la corriente me empezó a jalar. Yo iba hacia el este y la corriente me empezó a jalar hacia el norte. A una velocidad tremenda. De hecho, en la carta de navegación, se ve clarísimo cada punto de GPS. Porque hasta eso me ayudó. De golpe el motor se plantó, no arrancó. Y eso significa, no energía, para nada. No GPS. Yo pensé, bueno, la batería se bajó. Pero fue aparentemente un fallo que hay entre la batería y el motor que yo no pude solucionar. Entonces la batería continuó siguiendo carga. Y en cuanto me di cuenta, logré prender el GPS. Y ya a partir de ahí, todos los días buscaba una o dos posiciones para ver qué onda, ¿no? Y los últimos ocho días fue donde me tocaron varias tormentas. La última fue hace quizás seis días. Acá enfrente de la costa de Isla Altomura. Pensando que había alguna entrada que pudiera resguardarme. No encontré nada ahí. Y hacer esas dos semillas, porque yo estaba a la mitad de distancia de la Isla Altomura. Justito a la mitad. Este, se ve sencillo para un velero. Y realmente lo es, habiendo viento. Tener paciencia, tener fe. Este, Dios no nos abandona. Yo creo que una de las cosas mayores que surgen en el navegante es unirse a una fuerza superior que te mantiene con vida, ¿no? Ok, miren. Esto sirve para ver cómo oscila un barco. ¿Ok? Cada segundo o dos segundos, esto se iba a ir al lado del otro. A ese nivel la tormenta, ¿no? Y el mayor, digamos, conflicto que tenía era no dejarme caer, no dejarme desmayar. Porque sabía que si eso ocurría, el barco se iba para cualquier lado. ¿No? Entonces, a nivel físico, yo decía, tengo que seguir bien. No sé de dónde sacar fuerzas y de dónde mantenerme a nivel corazón, respiratorio, etcétera. De tal forma de superar esta prueba, incluso física, ¿no? Y así fue. Obviamente, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu. No tengo ninguna duda de eso. A tal punto que en un determinado momento, este, estaba reparando una vela, este, y encontré una vela mucho más pequeña, mucho más manejable, que fue la que utilicé hasta llegar al lugar de fondo donde estaba cuando Mauri me encontró. Este, gracias a esa vela pequeña estamos ahora hasta el día de hoy aquí. ¿Qué sintió cuando vio la lancha de los pescadores que llegaban? ¿Qué hacía? Porque estaba leyendo yo que ustedes les explicaban. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ese día, ese momento? Por supuesto, fue una emoción tremenda, un agradecimiento a la vida que me permitía seguir en la jugada, ¿no? De alguna manera, este, al llegar ellos, supuestamente, ya estaban viniendo a casa, dondequiera que fuera la casa. Este, y en ese momento no se pudo, tuve que quedarme otro día más ahí, que fue el día, yo creo, más largo de todo el recorrido, este, con la incertidumbre si Mauricio iba a poder regresar o no, porque ya sabemos que se nos cruzan mil y una cosas de improviso en cualquier momento, y puede ser que eso, este, falle, ¿no? Por cualquier motivo. Pero afortunadamente, de golpe, veo las dos lanchas aparecer y una emoción tremenda, ¿no? creyó que lo había abandonado, ¿qué pensó? No, 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 abandonado no, porque Mauri me dijo varias veces que él había pasado por la misma situación y uno que está en esto comprende que a los demás también le pasan cosas, ¿no? después de 15 días, Ángel, tuviste fuerza para... Opa, perdón, ¿eh? ¿Tuviste fuerza? ¿Qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? ¿Así? Sí. ¿Tuviste fuerza para gritar, alzar tus manos con una prenda, no sé? Con una prenda, con una toalla o con un pantalón, no sé con qué había, con eso empecé a... ¿Te escucharon? Y sí, era el único barco que estaba ahí fondeado, no había posibilidad de que no me dieran. Sí, sí. ¿Qué pasó por tu mente el... Agradecimiento. El sentir de que posiblemente a lo mejor no atendían tu llamado, que gracias a Dios lo atendió Mauricio. Este, confié. Confié en que las cosas iban a ocurrir de la mejor manera y que no me iban a dejar ahí abandonado. Y así fue un agradecimiento infinito. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que no traemos suficiente gasolina, te van a dejar? De fallecer. Se me fue el alma del cuerpo cuando vi que dejaron de acelerar la lancha. Este, dije, mala, mala señal. Este, pero ni modo, así son las cosas, ¿no? Finalmente, este, hay que saber esperar. ¿Confiaste en que al siguiente día volvería por ti? Sí, sí, sí confié, sí confié, seguramente. Claro que sí. A pesar de que pasó la hora de que me habían dicho, etcétera, dije, no te preocupes, ellos van a cumplir, van a llegar, son marineros y han pasado por esto mismo, ¿no? ¿Pensó o pasó por su cabeza en algún momento de esa travesía el no volver? ¿Bien? de hecho, de hecho, sí, porque hasta preparé una mochila de supervivencia con sus salvavidas amarrados y la lancha o la panguita pequeña dispuesta para una emergencia de ese tipo, aun cuando las posibilidades de supervivencia son muy escasas en un mar embravecido, ¿no? Este... Pero bueno, finalmente estamos todos en la corriente divina y lo que tenga que pasar ocurrirá en algún momento. ¿Cuántos años tiene de marinero? Empecé a navegar a los 8 años. A los 16 comencé como instructor de navegación a vela estuve como instructor tanto en la escuela de marina mercante como de marina de guerra en ambas y en clubes náuticos múltiples. ¿En qué fecha fue cuando usted salió de los cabos hacia Mazatlán? 30 de julio a las 4 de la tarde. De Cabo San Lucas es un poquito al norte hacia San José del Cabo que es donde está la marina. 15 días sin ver a nadie coincidentemente cuando empecé a navegar agua derivada hacia el norte vi pasar una embarcación que posiblemente haya sido el transbordador que va de Mazatlán a La Paz posiblemente como a una distancia de 3 o 5 millas de noche todo iluminado y traté de comunicarme por radio nadie contestó la tónica ahora es que parece que nadie quiere comunicarse por radio nadie responde nadie habla comiendo galletas y un poco de marmelada que quedaba y café con azúcar afortunadamente hubo azúcar ¿para cuántos días pudo haberle alcanzado de no haber sido localizado al día de ayer? quizá dos días más muy poquito porque el problema es que tenemos estufa de gas acá pero cocinar en condiciones de mar de tormenta etc es casi imposible entonces por más que quieras prepararte un plato de arroz no puedes literalmente hay momentos cuando hay tormenta en que no puedes ni siquiera estar parado tienes que arrodillarte o tirarte sobre cubierta o en el interior del barco la pila la batería tenía carga el problema es que no pasó la carga al motor para arrancar al motor de arranque digamos entonces en la misma radio es una radio nueva que funciona muy bien tiene gps incorporado entonces cada vez que prendía la posición de gps ahí aprovechaba para pedir auxilio llamando a las capitanías de la zona etc alguien que pudiera incluso hasta ha estado tirando cartuchos porque veía alguna luz reconozco que eran muy pocas tenía dos no más si hubiera tenido 10 hubiera lanzado todas pero este entonces este poca solidaridad salvo en algunos casos como mi benefactor y querido amigo hermano hermanados en el en el mar de cortés estamos hermanados en lo que necesite estoy a disposición de lo que él requiera acompañarlo a salvamentos a pescar a lo que sea pensando siempre todo en cosas buenas he hecho tantos planes a lo largo de mi vida que en el momento que regresó Mauricio dije a donde lleguemos va a ser el lugar perfecto y así es esto es una especie de México mágico esta zona nací en Argentina y hace 40 años que estoy aquí nací en Argentina y soy mexicano de corazón y este radicado legalmente en México así es mi familia la familia humana la que tengo próxima esa es mi familia a donde quiera que vaya uno actuando así se integra de sangre no tiene ningún familiar en México no de sangre ninguno mis hijos están en Argentina ¿cuál es el plan? ¿qué sigue de hoy mañana pasado? bueno los planes divinos fue que pudiera llegar acá lo cual agradezco infinitamente si dentro de esos planes divinos está que se pueda que el barco sirva como centro de reunión como todo lo que les platiqué multifacético ayuda al turismo etcétera bienvenido porque van a ser recursos que nos sirvan para pagar la deuda que tengo primeramente con mi hermano y después para poder ir a la tiendita y comprar lo necesario porque estoy sin nada físicamente estoy y está el barco pero haz de cuenta que llegué a una playa donde no tengo ni un centavo en esa situación estoy entonces lo que sí se puede hacer es invitarlos a pescar ya que esté el motor arreglado o la transmisión arreglada invitarlos a pescar a dar paseos como hotel que se queden a dormir una noche o dos noches a comer a bordo ese tipo de reuniones claro esa es la idea que no perdamos la fe en la humanidad que no perdamos la fe en lo superior que es lo que siempre nos mantiene a pesar de que la situación planetaria está tan difícil y hay tantísima violencia por todos lados llegar a un lugar como este donde se vive en paz es una bendición y no dudo que hayan otros lugares similares pero la paz hay que encontrarla primero aquí adentro rendirse rendirse dejar los fusiles que si sabes que hermano te abrazo en mi amor en mi ayuda en pasta de guerras y mirar para adelante no hay otras la vida tiene que continuar y esperándolos a bordo que vengan a visitarnos fíjate que creo que es la primera vez en la vida en que me golpea tanto a nivel de cuerpo físico hasta 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 el día 30 de julio mi cuerpo físico funcionaba como el cuerpo físico de una persona de 18 o 20 años o sea sin ningún miramiento ni siquiera para subirme al mástil hacer arreglos al top pero a partir de ahí estos últimos 15 días fue tan intensa la carga emocional y el desgaste físico que si lo he resentido y este básicamente creo que esto fue una prueba de supervivencia que se me puso enfrente para ver qué pasaba y gracias a mi vida así que pero no es la forma como a mí me gusta navegar no no me gusta este tipo de situaciones que viví la viví como una cuestión extrema porque debía salvar el barco porque era o pagar la marina e irme o no pagarla y decomisarme el barco por falta de pago ¿no? y por ese motivo tomé la determinación así tan drástica porque además las situaciones la conjunción de todo se dio de tal manera que estuve solo en el momento de que ocurrieron las cosas no había nadie que me acompañara y por otro lado también pienso que mejor así porque quizá esa otra compañía no lo hubiera resistido ¿no? aquí te tienes que cuidar absolutamente de todo a bordo de un barco hablando de tormentas de situaciones difíciles de no caerte por la borda de no patinarte de no golpearte de no lastimarte de no herirte de que las cosas se hagan a pesar de todo como es como es arrear una vela en tormenta este y y luego encerrarte en la cabina y dejar que la fuerza de la vida te lleve a donde tengas que ir y dejar que el tiempo pase para que la tormenta amaine y puedas volver a ver la luz del sol entonces llegado ese momento cierra la puerta tratas de tirarte al suelo y y si puedes descansar algo que bueno esa es la situación extrema que se vive a bordo este en una situación de con Pedro y con con Tocayo y con Tocayo este son mis hermanos así me pone la vida ante ellos con todo el agradecimiento del mundo con todo el amor para estar con ellos cuando lo necesiten infinitamente agradecido porque sé que por la ayuda de ellos estamos ahora en este momento así es si de hecho si de hecho uno queda queda bien no por la por la obra que uno hace pues como le dije yo a él yo le juro le juro le juro por Dios que yo no lo dejo le dije verdad así es yo le juro por Dios que yo no lo dejo aquí yo vuelvo mañana y tú lo dejaste no así es así es y una una alegría el verlos llegar como puntitos por allá a lo lejos que venían acercándose una alegría indescriptible y ese tipo de momentos pues no hay por qué dejar de externarlo de participar a los demás básicamente somos seres sensibles y este que acostumbramos a reprimirlo y la realidad es que todos estamos hechos de lo mismo de sentimientos necesidades y afecto muchas gracias a muchas personas he ayudado así que se les ha acabado la gasolina se les ha voy a buscar tantita agua y pues yo también he pasado por situaciones que se me ha acabado la gasolina así pues he pasado un día y una noche sin gasolina y así nos han ayudado y nosotros también podemos nos toca corresponder igual ayudar a las personas se siente bien y contento uno pues y a pesar de eso uno se encuentra en una data que todo lo toma como gracia pues una como gracia de que ayuda a una persona pues gracias que ayudas a una persona y pues no sé si una persona no te agradece pues le perdí a Dios que te agradezca pero así pues las personas casi por lo regular las personas que que navegan en el mar no son de corazón fuerte son corazón débil la mente es débil la mente de las personas no es que pues es un reto que uno lleva retar al mar también pueda en la medida de lo posible y quiera colaborar para arreglar lo necesario para que el barco esté funcionando como debe funcionar es un barco construido hace 40 años en Taiwán que ha dado pruebas de lo bien hecho que está sumamente marinero sumamente confiable y este la invitación que quieran ayudarnos apoyarnos en mantener esto a flote y que sirva para atender al turismo muchísimas gracias los espero a su casa rau y a su casa de gas de gas de gas gracias